En la cancha Polipolvo se jugó la final del torneo de minifútbol el sábado anterior, categoría abierta, Simpson y Segura. La final la disputaron los equipos de Villa 1 y Eléctricos, terminando el partido en el tiempo reglamentario, igualado con marcador de 2x2. La final se definió desde el punto blanco del penal, quedando con el título de Eléctricos, quien se llevó el campeonato con un marcador de 6x5. La organización del torneo premió con dinero en efectivo, regalos y trofeos al primero, segundo y tercero, al igual que el goleador y vaya menos vencida.